La noticia del momento. Bandera bajo custodia. Las profundidades del lago Titicaca albergan una urna que será extraída solo cuando Bolivia recupere su acceso al mar. En su casa, tras ocho años de cárcel sin sentencia, el procesado por el caso terrorismo es Bonko Matkovi, que salió de Palma Sola justo para la celebración del Día del Padre. Vigilia cocalera. Continúan la tensión entre grupos de productores de los yungas. La policía resguarda la sede en Villa Fátima, La Paz. Gran desafío en calle 7. Dos leyendas de reality miden fuerzas hoy. Hiroshi por Bolivia y Ráfade por Panamá. Demostrarán cuál de las dos suman lauros en su historia. Partidos amistosos. La selección en Villa Joab. Vílez Germán, Curaçao, el 23 y el 26 de marzo enfrentará a sus anfitriones. El desarrollo de toda la información en instantes. La noticia del momento.